Desde hace días me da vuelta en la cabeza el tema de los miles de niños indígenas que murieron en Canadá en manos de quienes se supone los iban a proteger. Por si usted no conoce el tema lo pongo al tanto. En el año de 1820 se empezaron a instalar por parte del gobierno canadiense escuelas residenciales para niños indígenas, nativos o primeros pobladores como muchos de los residentes canadienses les llaman. Escuelas que eran dirigidas por la iglesia católica y que pretendían palabras más palabras menos que los niños estudiantes en ellas adoptaron la cultura blanca y de paso la religión católica. Algo parecido a lo que hicieron los españoles junto con la iglesia católica en México en el tiempo de la conquista en relación a la imposición de esa religión. Las escuelas funcionaron por muchos años en Canadá. La última de ellas cerró en 1996. A ellas no se iba de forma voluntaria. La mayoría de las veces los niños eran arrancados de sus padres de manera forzosa a los cinco años para ingresarlos en esos centros educativos. Al paso del tiempo se fueron escuchando entre la población indígena primero y luego entre toda la población canadiense historias y relatos escalofriantes de maltrato, abuso y muerte de menores en dichos centros escolares. Mas como sucede en la mayoría de los casos de ese tipo que se tienen documentados, se necesitaron años para que saliera a la luz lo que realmente pasaba en esos lugares. Se instaló en 2008 una comisión de la verdad y la reconciliación para investigar y revelar los aspectos de la tragedia en dichos lugares. Así, después de años de investigaciones en el 2015, la comisión rindió su informe. En él se da a conocer que se escucharon a más de 6.000 indígenas sobrevivientes de dichos centros, que detallaron la forma cruel en que fueron tratados y cómo miles de niños murieron en esas escuelas debido a los abusos de todo tipo que padecieron. Los resultados del informe son aterradores y a la fecha se han ido descubriendo miles de tumbas clandestinas que quedan como la peor prueba de lo que la maldad y el fanatismo pueden hacer en el mundo. Aproximadamente pasaron por dichas escuelas 150.000 niños indígenas y murieron casi 6.000 en ellos en las mismas, calificándose en el informe de esos hechos como un genocidio cultural. Lo que ha pasado en Canadá ha hecho el gobierno que el gobierno pida disculpas a los nativos de dichas tierras y que poco a poco se hayan adoptado recomendaciones que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hizo al gobierno. Incluso han instaurado un día para recordar a los miles de niños que murieron en esos centros educativos y en las escuelas se ha incorporado el tema dentro de las clases de historia con la finalidad de que los hechos sean recordados y no vuelvan a suceder. El tema se ha ido conociendo alrededor del mundo, causando indignación y reacciones diversas. Me ha tocado que en diversos grupos sociales se toca el tema con gran asombro y no puedo dejar de relacionarlo de una forma u otra con lo que pasa actualmente con los miles de enfermos en nuestro país y principalmente con los niños con cáncer. Es increíble que por la negligencia, impericia y falta de conciencia de un gobierno que encabeza el peor presidente que hasta el día de hoy hayamos tenido, no tengan sus medicamentos miles de personas y niños en México. Es indignante que por muchas causas mueran o vivan menos de lo que podrían hacerlo. La indolencia de este gobierno para todas las personas enfermas y que necesitan un medicamento que no se encuentra ya ni en el ámbito particular pasará a la historia también como un genocidio pero de la salud. Increíble es que se haya sostenido por el héroe del presidente en materia de salud, es decir, por el genocida López-Gatell, que grupos conservadores y contrarios a la mal lograda 4T sean los que encabezan las protestas en el tema de la salud y que no hay falta de medicamentos ni de insumos para atenderlos a los enfermos. Tan solo el día de ayer los medios de comunicación nacionales daban cuenta de un hospital en la Ciudad de México que en voz de su titular decía que iban a tener que cerrar porque no tenían nada, como lo escucha, nada para atender a sus enfermos. Lo invito a que se dé una vuelta al IMSS, al hospital público más cercano y pregunte si hay citas, si hay medicamentos. Indague con sus familiares derechohabientes de dichos institutos y entérese que ni siquiera hay los medicamentos básicos para tratar a los niños con cáncer, para la hipertensión, para la diabetes, en un país en el que el número de enfermos de esos padecimientos es mayúsculo. ¿Qué más queremos que pase para empezar a abrir los ojos y ver que lo que está sucediendo en materia de salud en nuestro país es un verdadero genocidio? ¿Queremos que sigan muriendo más niños con cáncer? ¿Seguiremos igual de indolentes que nuestro gobierno? No podemos permitir que ello siga pasando y le vuelvo a decir que podemos apoyar de muchas maneras, desde nuestro ámbito de acción, desde nuestra vida diaria. Empiece por socializar el tema, que todos los mexicanos nos enteremos de la grave situación que pasamos. Compartan chats de whatsapp, en redes sociales la situación y participe en noticieros y quéjese de lo que está pasando. Sea solidario y empático, apoye a los padres de los niños con cáncer, a los enfermos, hagamos acciones colectivas que ayuden a surtir medicamentos y a que sean atendidos los enfermos. Trabajemos como sociedad y principalmente, cuando vaya a votar, piense, no olvide. Recuerde que tenemos un gobierno que mata a sus niños, a sus enfermos, que no les atienden lo más básico. Reflexione con calma y contéstese si la beca que le da al gobierno federal es suficiente para comprar el medicamento que necesita usted, su familia o algún conocido enfermo. Y valores si estamos mejor que antes en lo que están haciendo en México. Y entonces, vote. Pero esa es mi opinión. Como siempre, la mejor opinión la tiene usted.